En este día 22 de marzo quiero mandar un afectuoso y apretado saludo y un abrazo a todos los funcionarios a nivel nacional de la Oficina Nacional de Emergencias ONEMI. Hoy cumple 48 años de servicio, de vida, a una institución tan importante para la protección civil de todos y todas los chilenos. En especial quiero mandar un afectuoso también saludo a los funcionarios de nuestra ONEMI regional, encabezada por nuestra directora regional, la señora Alejandra Riquelme. Un fuerte abrazo para todos.